Hola, buenas tardes. Qué bueno verlas aquí. Llegaron muchas preguntas sobre... el sobrelimado, ¿sí? Y de eso queremos hablar. Qué gusto más bien para mí que estén aquí, que saquen un espaciecito de su tiempo para estar aquí. Muy bien. Bueno, la plática de hoy va a ser para que hablemos sobre... los sobrelimados, que tanto me han dado trabajo estos últimos días. Y me han dado trabajo porque fíjense que ya no estoy dando la misma cantidad de citas que daba antes. Ya reduje mucho la cantidad de citas por día que doy por el tema de los cursos, para que me quede tiempo ya sea para grabar, ya sea para preparar material para clases o para estudiar yo también. Entonces, bueno, he tratado como de reducir los cupos de mis clientes. Y eso ha hecho que, por ejemplo, algunas el mes pasado no alcanzaran a reservar su cita y se hayan ido a atender a otros lugares. Y perfecto. A mí me encanta que vayan a otros lugares porque siempre que van a otros lugares... Hola, Lore. Siempre que van a otros lugares, cuando regresan, regresan así como... ¡Ay, Betánica, miren lo que me hicieron! Y bueno, entonces eso hace como que valoren más el trabajo de uno y el tiempo de uno y que se planifiquen para poder estar en sus citas y así, ¿no? Y eso ha causado, pues, todo eso que cuando llegan y se sientan en la mesa para yo volverlas a atender, traen desastres de sobrelimado. O sea, es un tema serio que yo no pensé que fuese tan serio, así como tampoco pensé que hubiese tanta desinformación, por ejemplo, respecto al tema de la bioseguridad en nuestro rubro. Pero bueno, son cosas que por eso estamos aquí, porque es bueno y que querramos seguir aprendiendo, ¿ok? Generalmente, y ese es uno de los problemas que yo veo cuando entramos a cursos y entramos a cursos donde nos enseñan a hacer extensiones, ¿sí? De una. Bueno, venga, yo le enseño control de perla, le enseño a trabajar sobre tip, después sobre escultural, nos dan una anatomía de la uña muy vaga y muy superficial, nos dan las enfermedades de las uñas de una manera muy vaga y muy superficial, pero el gran problema de empezar en ese punto es que obviamos información importante como la estructura, primero, primero, de la uña natural, los tipos de uña natural, los tipos de cutícula, o sea, tantas cosas que nos saltamos empezando en ese punto, ¿sí? Eso está trayendo como consecuencia que cada vez hayan más aplicadoras en el mercado que aplican uñas esculturales bellísimas, que trabajan con extensiones bellísimas, pero que cuando uno quita esa extensión, debajo de esa extensión, en lo que es la uña natural, hay un desastre. Las uñas naturales deben tener una estructura definida cuando vamos a trabajar, ya sea con una aplicación de gel, ¿sí? Esas estructuras en las uñas naturales, las más comerciales son La cuadrada, la cuadrada sin esquinas, la ovalada y la almendra. Ovalada y almendra no es lo mismo. Cuadrada y cuadrada sin esquinas no es lo mismo, ¿ok? Cada uno de esos tipos de uñas tienen unos parámetros que debemos seguir y unos pasos que debemos seguir al momento de crear esa estructura, ¿sí? Igualmente, cuando yo estoy creando esa estructura en la uña natural, hay un parámetro en cuanto a la medición de la longitud de esa uña natural, ¿ok? No es que, como a mí me parece que esta está corta, la voy a bajar y la voy a poner con esta para que se... No, la longitud de las uñas naturales tiene una norma. Estas tres uñas van a medir lo mismo, esta va a medir medio o un numerito menos y esta va a medir medio o un numerito más, ¿ok? Siempre sobre eso vamos a trabajar. También va a depender si la cliente llega con uñas largas y quiere conservar ese largo, de dónde a dónde vamos a medir. Si la cliente llega con uñas largas y quiere bajar ese largo, ¿cuál es la uña que vamos a medir primero y cuál es la que nos va a dar el largo del resto de las uñas? Eso en cuanto a los largos, ¿ok? Pero más o menos para que tengamos una idea que no es que es un juego que la cliente llega, se siente, yo agarro mi lima y cuál violinista empiezo a limarle el borde libre y hago esos desastres, ¿sí? Ok, más o menos para que tengamos una idea. La uña cuadrada tiene más o menos estos parámetros, ¿sí? Debe tener, si yo divido esa uña cuadrada al centro, debo tener un ángulo de 90 grados en el borde libre que debe estar recto respecto también a los laterales, ahí debo tener 90 grados. Si yo trazo una línea con un lápiz sobre esa uña, en ese centro también debo tener un ángulo de 90 grados de cada lado respecto al borde libre, ¿sí? Los laterales tienen que estar completamente rectos. En una uña natural, por muy ancha que sea la uña, la solución no es convertirla en coffin y menos si es una uña que está corta, porque probablemente pasa lo que me ha estado pasando a mí con mis clientes, que la cliente llega y te dice, límame, ponme la más angosta porque yo tengo la uña muy ancha. Señora, su uña siempre va a ser ancha. Y nosotros no podemos crear una solución tan momentánea como en el momento de la cita, limarle los laterales para ponerse la angosta, porque esa uña va a crecer de aquí a tres semanas, cuatro semanas cuando ella vuelva a su cita y lo que va a tener es un desastre. Hay otras maneras de estilizar, por decirlo de algún modo, esa uña que es ancha, no comiéndonos los puntos de crecimiento. Cuando estamos trabajando en uña natural, en uña corta, podemos trabajar cuadrada, cuadrada sin esquinas y ovalada. Coffin no. O sea, cerrado el tema del coffin, ¿por qué no? Lo que estamos haciendo es debilitar el punto de crecimiento. Cuando esa uña crezca, esa uña se le va a partir a la cliente, se le va a grietar y va a ser un problema para ella y un problema para nosotros como aplicadoras, porque en su siguiente cita vamos a tener que emplear más tiempo en reparar esas grietas. Entonces, uña natural, cuadrada, cuadrada sin esquinas, ovalada. Cuando esa uña ovalada empiece a crecer o esa uña cuadrada empiece a crecer, ya podríamos hacer una uña almendra. Antes no. Con una uña a ras no podemos hacer o no debemos crear una estructura almendrada porque nos vamos a comer los puntos de crecimiento y eso implica varias cosas, ¿ok? Me preguntaron, les decía, el segundo punto sobre los tipos de lima. Primero, tenemos que determinar qué trabajo vamos a hacer y en qué zonas vamos a trabajar. Si yo voy a dar estructura a la uña natural, ya sea a crear una estructura cuadrada, ovalada, cuadrada sin esquinas, es decir, si yo voy a trabajar con el borde libre y a dar estructura, la lima que yo debo usar siempre es una lima. 180, máximo 240, ¿ok? Recordemos que en la medida que hay una norma para elegir nuestras limas y que esos numeritos lo que van a hacer es referencia a la cantidad de granos que hay por centímetro cuadrado en esa lima, ¿ok? Cuando el número de la lima es menor es porque hay menos granos y esos granos están más grandes y más separados entre sí. Por lo tanto, esa lima es muy abaraciva, ¿sí? Por ejemplo, una lima 100 no nos sirve para trabajar sobre uña natural, ni siquiera que esté desgastada. Porque también a veces hay la creencia de que puedo usar una lima desgastada para trabajar sobre uña natural. No, amigo, porque el grano, o sea, la cantidad de granos va a ser la misma y va a estar distribuida igualito que cuando esa lima estaba nueva. Tal vez no va a ser tan abrasiva. Es verdad, porque el grano se va desgastando, pero va a tener la misma cantidad de granos, ¿sí? No es que le van saliendo más granitos en la medida que la vamos usando. No. Las limas que vamos a utilizar para dar estructura en uña natural siempre van a ser 180 o 240. Si es para dar estructura, yo necesito que la lima sea una lima sólida. Me preguntaban temprano si podían dar estructura con una lima buffer. No, porque las limas buffer son muy blanditas y no nos van a permitir hacer una estructura definida, ¿ok? Si van teniendo preguntas, las pueden ir haciendo y para irlas contestando. Eso en cuanto a los gramajes. Una lima 150 tampoco va para la uña natural, ¿ok? Con una lima 150 vamos a trabajar en algún sistema de extensión o en algún material duro o rígido, ¿sí? No sobre uña natural. También tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con fresas que las fresas son limas eléctricas. Por lo tanto, también debemos tener cuidado al momento de trabajar con nuestras fresas. No es que voy a trabajar en direcciones a lo loco, no es que voy a elegir el color que se me ocurra porque es el color más bonito y el que combina con mi uniforme, no. Por eso les digo que todo depende de lo que vayamos a hacer y en qué zonas vamos a trabajar. Si trabajamos mal con las fresas en laterales, vamos a estar generando probablemente onicolisis o uñas que crecen, que se van enrollando como de rollito en el borde libre. Eso es producto de un mal trabajo con la lima y con las fresas. Si trabajamos y nos equivocamos al trabajar con la manicura rusa combinada o de hardware en la zona del sinus, ¿ok? La zona del sinus es esta zona donde está la curvita antes de entrar a la zona de cutícula, ¿sí? Si nosotros cuando estamos trabajando con la manicura trabajamos con la fresa equivocada, con la presión equivocada, con el ángulo equivocado y lastimamos ese sinus, ese sinus ahorita es sinus, pero en dos meses ese sinus va a estar en borde libre. En dos, tres meses ese sinus se va a convertir en borde libre. Por lo tanto, esa lesión que nosotros hicimos en ese sinus va a generarle a la cliente uñas débiles y quebradizas cuando ese sinus se convierta en borde libre, ¿ok? Mis, ¿y las personas que aplican gel y dicen que no liman la uña? Ok, este, lo que va a suceder en ese caso es que la uña va a conservar su capa lípida. Cuando la uña conserva su capa lípida es probable que el material no vaya a durar lo mismo. A lo mejor si es una persona que tiene una vida que no hace oficio o que no hace nada probablemente le va a durar unos 10 días y está bien, no pasa nada si eso es lo que la cliente quiere, ¿no? Pero siempre se debe trabajar sobre esa capa dorsal para mejorar la adherencia del producto. Fíjense que lo que no es tan necesario y no se usa en todos los casos es hacer una preparación química de la uña, ¿ok? Tenemos y hemos tenido la creencia durante muchos años que a todas las uñas se les debe hacer una preparación química ya sea con primer, con deshidratador, con bonder sí, con el adherente que tú uses. Hemos tenido la creencia de que si no aplicamos o si no hacemos una preparación química el producto se desprende y no siempre se necesita una preparación química pero lo que yo sí creo es que siempre necesitamos eliminar la capa lípida. Es como por ejemplo, funciona más o menos así si tenemos una cinta adhesiva y la queremos pegar sobre una superficie pero sobre esa superficie nos cayeron gotas de aceite de la cocina y nosotros no limpiamos las gotas de aceite que nos cayeron en esa superficie y yo quiero pegar mi cinta adhesiva ¿va a pegar o no va a pegar? no va a pegar lo mismo va a pasar con el gel sobre la uña natural si yo no quito la capa lípida que la capa lípida está conformada por toda la grasita de esa uña natural ¿ok? por crema, por aceite, por sudoración todo eso conforma la capa lípida de la uña natural si yo no quito esa capa lípida y pretendo adherir algún material sí, probablemente se le vaya a adherir ¿verdad? pero no va a tener la misma duración ahora, las limas de preparación para trabajar sobre la capa dorsal y abrir esos pequeñitos canales de adherencia que tampoco es que nos vamos a volver locas no hace falta limar y limar y limar la capa dorsal para tener una buena adherencia se puede hacer adherencia que es como yo lo hago como me funciona y mis clientes regresan hasta pasadas 6 semanas de sinvergüenza con su material adherido y sin cero desprendimiento yo la hago con una lima buffer pero con mucho cuidado la lima buffer que uses para pulir algún sistema de extensión no debe ser la misma lima buffer que utilices para trabajar en la capa dorsal la lima buffer que utilizas para pulir aunque tenga el mismo gramaje que con la que vas a trabajar en capa dorsal la lima que utilizas para pulir precisamente por el polvito se satura y ya va a pulir la uña nosotros no necesitamos pulir la uña nosotros necesitamos quitar la capa lípida de la uña entonces tengan su lima para pulir sus extensiones muy aparte de las limas con las que van a trabajar para generar adherencia yo uso estos taquitos y uso uno por cada cliente y listo y me funciona muy bien también con mucho cuidado y con mucha precaución porque también tienen gramaje entonces debemos tener el mismo cuidado con ellos que tenemos con una lima sólida porque si nos descontrolamos al limar con un buffer del lado del gramaje más abrasivo vamos a estar haciendo el mismo daño que si estuviésemos trabajando con una lima sólida ok no necesito desgastar esa capa dorsal que eso es otro error si nosotros desgastamos la capa dorsal lo que vamos a hacer es que el material se desprenda antes de tiempo ok porque la capa dorsal esto no lo tenemos que memorizar por siempre y para siempre es la responsable de la adherencia de cualquier producto que vayamos a aplicar sobre la uña natural de cualquier producto si nosotros eliminamos capa dorsal o si la cliente por desprenderse el material de la manera incorrecta se elimina partes de su capa dorsal su siguiente servicio no le va a durar no le dan garantía porque va a volver con el material desprendido y va a ser peor entonces hay que saber en cuanto al tema de las garantías cuándo hacerlo y cuándo no porque a veces basta con una advertencia al momento de la cita una advertencia por supuesto que sea bien certera también mira como te desprendiste el material de tu cita pasada o de tu servicio pasado lo que va a pasar es que ahora probablemente no te va a durar tres semanas te va a durar un poco menos entonces está atenta ya cuando si quieres programamos de una vez la cita más próxima o está atenta de que cuando se te empiece a desprender porque se te va a desprender programes lo más próximo a tu cita y no te la vuelvas a arrancar ¿por qué? porque lo que hiciste fue que te desprendiste la capa dorsal que es la responsable de funciona como una esponjita de agarrar todo el producto que yo te acabo de aplicar entonces por eso se te va a desprender antes y yo lo que les digo es yo voy a hacer lo posible porque no se te caigan pero ya sabemos que aquí hay algo atrás que no depende directamente de mí sino de un procedimiento mal ejecutado por ti ¿en qué casos no se requiere preparar la uña con químico? por lo menos una uña que esté saludable una uña a la que le hayamos hecho buena preparación una uña que previamente haya tenido algún tipo de nivelación o año de gel no hace falta prepararla químicamente ¿sí? siempre que el retiro que estemos haciendo lo hagamos de forma correcta las uñas que sí necesitan preparación química siempre son uñas con hiperhidrosis o uñas que sean muy delgaditas ¿sí? muy cierto yo me hice una uña sin preparación y aún no se me desprende el esmalte sí no todo el tiempo necesitamos auxiliarnos con adherentes o sea que no es recomendable usar removedor de cutícula ni en crema ni en gel para ablandar depende de en qué fase de tu trabajo y qué tipo de manicura vayas a utilizar yo no recomiendo el removedor en crema precisamente por varios factores el removedor yo particularmente lo utilizo para auxiliarme al momento de realizar el pulido del corte después de haber realizado una manicura combinada ¿ok? el pulido lo podemos hacer al seco lo podemos hacer con aceite para cutícula lo podemos hacer con removedor para cutícula pero cuando utilizamos removedor para cutícula el que yo recomiendo es un removedor de gel ¿sí? porque es más fácil de quitar precisamente ya al momento de yo alistarme para desmaltar no me va a quedar como no me va a generar esa capa lípida que me puede generar el de crema que además es en teoría hidratante este y además no me va a saturar la fresa de material que es lo que pasa con los removedores en crema si yo aplico un removedor en crema y pulo me va a saturar la fresa una fresa saturada es una fresa que tiene menos vida útil ¿sí? por más que la lavemos y que le hagamos todo su proceso esa fresa no te va a durar lo mismo ¿qué grano tiene la buffer? la buffer tiene de un ladito 180 y del otro ladito tiene 240 también depende de la buffer que estén comprando chicas hay unas que no traen que no traen marcado como el abrasivo que traen pero ya ahí sí nos toca a nosotros como al tacto universalmente cuando una lima no trae numeración no trae el código se ubica entre el 180 igual por ejemplo cuando compramos una fresa y esa fresa no viene anillada por X o Y o sea no trae el color esa fresa universal por norma universal entra dentro de las fresas de grano medio es decir azules lo mismo pasa más o menos con las limas cuando no traen escrito el código ya uno al tacto y ya uno sabe ah bueno es 180 acabo de tomar un curso de estructura de salón me enseñaron a quitar el borde libre y laterales con lima de metal las delgaditas si la lima que estás utilizando es de metal pero de las que se le pone recambio perfecto yo también utilizo esas limas de recambio ¿ok? pero las limas láser que son las limas que en el metal traen el abrasivo dejan demasiada rebaba entonces lo que hacen es quitarte tiempo al momento de trabajar porque mientras quedas estructura después tienes que sacar toda esa rebaba que te va dejando y eso se vuelve un desastre y un tema de nunca acabar porque quitas y vuelves a salir quitas y vuelves a salir si yo hace una semana me apliqué uñas y aún las tengo no me apliqué nada si muchachas es que funciona bueno si quieren hacen la prueba con ustedes si todavía no me creen así tanto pueden hacer la prueba con ustedes si tienen uñas saludables si tiene buena consistencia su uña pueden aplicarse gel sobre su uña natural habiendo quitado capa lípida limpiando sin necesidad de aplicar ningún adherente y les va a funcionar por supuesto que también va a depender mucho de la técnica que utilicen para aplicar la base porque la base no se aplica a lo loco así corrido no utilizar barrilitos es recomendable y de que grano no nunca nunca chicas este fíjense que yo antes utilizaba barrilitos pero rara vez los barrilitos vienen bien identificados con el grano que tienen realmente si entonces muchas veces para usar barrilito depende de muchas cosas si tu torno no tiene nada de vibración tal vez y si pero también tendrías que elegir el grano adecuado ok pero los tornos comerciales tienen mucha vibración los tornos portátiles tienen mucha vibración entonces lo que vas a hacer es lastimar la uña natural porque no vas a tener un trabajo uniforme sobre toda la placa de la uña yo no recomiendo ya para nada trabajar con barrilito para nada ni para pulir ni para nada para nada ni para preparar no nunca vamos a hablar de la zona del estrés la zona del estrés la zona que recibe la mayor cantidad de impactos de nuestra uña si de producto de nuestro trabajo diario y de nuestro día a día donde vamos a tener la zona del estrés van a colocar si quieren ver y si no tienen ningún material aplicado de todas maneras aquí se los voy a compartir ahorita les voy a compartir una fotito este van a colocar su dedo índice frente a la uña donde quieren verificar donde está la zona del estrés frente a ese borde libre van a hacer presión en ese borde libre y donde se doble y donde se marque lo blanco se les va a marcar como una línea más blanquita que el resto de la placa de la uña o un ovalito esa es la zona del estrés cada vez que nos recibimos algún impacto fuerte en el borde libre o lo que sea ahí es donde se recibe el impacto ok les voy a mostrar aquí una fotito a ver fíjense que la zona del estrés está un poco más arriba de donde se ve nuestro borde libre dentro de la zona del estrés o en las puntas laterales de esa zona del estrés vamos a tener nuestros puntos de crecimiento en los puntos de crecimiento es donde la uña o el borde libre empieza a despegarse de lecho unguial ¿sí? por eso es mi batalla con que no se deben debilitar los puntos de crecimiento si yo debilito el punto de crecimiento o limo de más el punto de crecimiento al momento de dar estructura lo que va a pasar es que cuando esa uña vaya creciendo no va a tener buen anclaje al lecho unguial o sea ese borde libre no va a tener buen anclaje al lecho unguial ni a la placa unguial por lo tanto con cualquier golpe por mínimo que sea ese borde libre se va a agrietar en los puntos de crecimiento o se va a partir en la medida que la uña sea más larga la zona del estrés va a ser más grande también por lo tanto cuando esa uña si tiene los puntos de crecimiento debilitados se golpea tantito en el borde libre esa grieta va a ir saliendo cada vez más y más arriba no sé si les han llegado clientes que a su siguiente servicio llegan con grietas en los laterales cuando las clientes llegan con grietas en los laterales quienes tenemos que encender las alarmas somos nosotras como aplicadoras no ellas ellas no saben por qué se les hizo la grieta ellas van a siempre decir que ah recibí un golpe o algo me aporré y me salió la grieta eso es lo que ellas creen ok pero cuando pasan esas grietas quienes debemos revisar nuestro trabajo somos nosotras porque ahí estamos o fallando con el trabajo con la fresa o fallando con el trabajo en la estructura de nuestra uña ok cuando la uña está corta verdad probablemente vamos a tener clientes sobre todo pasa con las que sienten que tienen la placa de la uña muy ancha ellas te van a decir lima y ponme la más angosta en el momento de la cita si su uña está corta no va a haber problema ella se va a ir con su uña angosta por decirlo de algún modo ok pero cuando ella vuelva a su cita ella va a tener la uña más larga el borde libre ya no va a estar soportado sobre el lecho unguial o sea el lecho unguial lo que va a hacer es soportar nuestra placa unguial mientras la uña está corta no hay problema esa uña va a estar sólida en teoría verdad pero como la uña no siempre va a estar corta y de una cita a otra esa uña va a tener un crecimiento y siempre se rompe al crecer ahí tienes que revisar ese limado esa uña perdón va a ir creciendo verdad ese borde libre ya no va a tener el soporte del lecho unguial ok y si ella está en el aire pero si nosotros terminamos de debilitar los laterales pues ese borde libre se va a partir otro punto de nuestra uña que soporta en parte el borde libre es el hiponiquio si no fíjense que cuando una uña está corta el hiponiquio probablemente hace juego o va en relación al tamaño de nuestro borde libre y cuando ese borde libre va creciendo ese hiponiquio también va a ir creciendo si nosotros queremos disminuir el tamaño de ese hiponiquio la única solución es cortar el borde libre no el hiponiquio y automáticamente ese hiponiquio con el pasar de los días va a ir reduciendo su tamaño ok pero no hay hiponiquio tan largo como para que soporte un borde libre tan largo entonces por eso es la importancia de los puntos de crecimiento porque de ahí se va a soportar nuestro borde libre ¿qué pasa cuando limamos de más esos puntos de crecimiento? no es solamente un problema estético no es solamente que yo limé los puntos de crecimiento para complacer a la cliente que quería dejarse una uña súper angosta sino que detrás de eso va a venir problemas como este que es la onicolisis lateral la onicolisis lateral se produce entre muchos otros factores ay gracias lisa la onicolisis lateral se produce entre muchos otros factores por errores de aplicación ok también por quemaduras químicas pero ese es otro punto este pero uno de los factores es por errores de aplicación y pues quienes aplicamos somos nosotras quiere decir que quienes nos estamos equivocando probablemente somos nosotras la onicolisis lateral además que se ve fea porque no se ve bonita vean esa foto la onicolisis lateral va a ser que allí donde la uña se está desprendiendo del lechunguial va a entrar humedad van a entrar bacterias van a entrar todo lo que ustedes se imaginen y que va a pasar se puede generar cualquier pseudomonas cualquier hongo y vamos a empeorar el problema fíjense que por complacer a una cliente que llega a cita desinformada de que quiere una uña más angosta y nosotras como les decía en el live pasado quienes sabemos de nuestro trabajo somos nosotras no siempre va a aplicar el hecho de la cliente es la que tiene la razón porque la cliente no estudió para eso para este trabajo si la cliente hubiese estudiado para este trabajo esa cliente probablemente no estuviese en su mesa para que usted le haga las uñas entonces siempre que nosotros tengamos el argumento bien fundamentado para explicarle a la cliente por qué sí y por qué no hacemos o dejamos de hacer alguna cosa pues ella no va a tener la razón si ella te dice es que tengo la uña muy ancha bueno hay formas de estilizar en cierto punto esa uña vamos a corregir la arquitectura de la uña natural vamos a tratar de que se vea proporcional en todas sus dimensiones y no precisamente limando los puntos de crecimiento porque le voy a generar una unicolisis y también lo que va a suceder vamos a ver aquí es que vamos a estar generando un enrollamiento del borde libre déjenme buscar la imagen ok cuando las uñas se hacen así rollito en el borde libre quiere decir que en servicios pasados pudo haber algún sobrelimado en los puntos de crecimiento y que en la medida que esa uña fue creciendo que es el punto en el que estoy insistiendo mucho cuando la cliente está en cita y se va en esa cita no vamos a observar mayor problema pero probablemente en dos o tres citas más vamos a tener problemas como estos si el enrollamiento del borde libre bueno lástima que no le pude tomar la foto así de forma frontal para que puedan verlo pero van a notar a veces que esa curvatura es demasiado pronunciada ok y en este caso no viene por los ligamentos de colágeno los ligamentos de colágeno también forman parte por supuesto de la anatomía de la uña natural y son los que van a dar determinada forma en la uña natural pero en estos casos de enrollamiento del borde libre no viene acompañado o no viene dado por los ligamentos de colágeno viene dado por una mala aplicación en el caso de que tengamos un enrollamiento del borde libre así que se nos hace rollito lo que vamos a hacer es corregir aquí ya está corregido con algún material rígido yo lo hago con poligel únicamente en la zona del enrollamiento para ir por supuesto bueno ya corrigiendo ese problema del enrollamiento y que en la medida que la uña vaya creciendo pues vaya como tomando nuevamente ese canal natural en esa zona también otra chica me preguntaba o más bien exponía que había hecho un mantenimiento pero que como que según lo que yo entendí la uña como que crecía hacia abajo y no pudo evitar comerse el el punto de crecimiento si se puede evitar muchachos o sea todo está en la técnica en los ángulos en el que ubiquemos la lima ok fíjense esto es una cliente que ya que tiene este tipo de uñas que crecen hacia abajo en este caso bueno ella había dejado pasar mucho tiempo para su servicio aunque ya salió muy bien ella había dejado pasar mucho tiempo para su servicio por supuesto que en la medida que más tiempo pase más va a ir enrollándose la uña hacia abajo eso generalmente pasa mucho con las uñas del dedo pulgar y del dedo índice se soluciona si se soluciona bueno se soluciona de forma momentánea tenemos que nosotros apoyarlo con una distribución correcta del producto y ya ahorita les voy a mostrar una fotito es necesario limar los puntos de crecimiento porque a veces creemos que como la uña crece hacia abajo lo voy a solucionar es poniendo la lima por debajo de la uña quitando todo lo que crece hacia abajo sin antes haber hecho una corrección superior y en eso de limar bidireccionalmente para quitar la caída de la uña nos vamos a llevar el borde libre ok con este caso de esta cliente que les estoy mostrando aquí vean la solución vean la imagen que les acabo de compartir grámenla y ahora vean la solución en ningún momento se ve desgastado el punto de crecimiento ok fíjense que lo que se hizo en ese caso fue parece esta otra uña pero no es la uña de la misma cliente en esos casos lo que se hace es bueno yo primero hago la manicura hago todo lo que voy a hacer limpio preparo lo que voy a preparar aplico el producto ya sea poligel o acrílico primero en la parte de arriba y siempre le digo la uña no te va a quedar así de gorda claro porque como la tienen hacia abajo yo lo que hago es aplicar producto en toda la superficie de la uña y aquí en el borde libre siempre les queda como muy mucho producto ok les digo no te va a quedar así no te preocupes necesito primero aplicarte el producto por encima por toda la superficie para poderle dar estructura y después poder corregir la parte que tiene la caída ok y ya ellas saben y ya se quedan más tranquilas creo que la primera vez que se lo hice ya se se había traumatizado y lo tuve que explicar bien en qué consistía lo que le iba a hacer y siempre se los digo a ustedes también explique explíquenle a las clientes cada cosa que vayan a hacer no al punto de volverse fastidiosas pero sí al punto de que ellas se sientan seguras e informadas de lo que ustedes les están diciendo y de que se sientan seguras de que en sus manos pues van a estar bien ok como elijo entre acrílico o poligel para aplicarle a las clientes ya casi no estoy trabajando con acrílico pero porque es una decisión personal me estaba haciendo daño en los bronquios de hecho hace unos días tuve una inflamación en los bronquios y era producto de de esto ¿sí? entonces pues ya dejé de trabajar con acrílico no es que uno hace una cosa que no haga el otro ¿no? de hecho los dos tienen la misma resistencia les explicaba que ya no es como que el acrílico haga algo que el poligel no hace ¿sí? ambos tienen la misma resistencia aunque algunas marcas de producto nos hayan hecho creer en el tiempo que con el poligel no podemos hacer estructuras tan largas que no tiene tanta resistencia y todo son en cuanto a resistencia durabilidad y todo muy similares el polvo de el poligel es un polvo menos es más denso bueno yo lo siento así entonces cuando yo trabajo con poligel tampoco hay tanto desastre de polvo cosa que nos beneficia también este cosa que nos beneficia también que no haya tanto desastre de polvo como podemos tener cuando trabajamos con acrílico ya yo me estoy terminando de pasar al poligel claro hay clientes así de que pero yo quiero acrílico entonces yo les digo bueno vamos a hacer algo porque ya yo no puedo trabajar con acrílico te voy a hacer una mano con poli y otra mano con acrílico entonces tú vas a probar que va a ser exactamente lo mismo de hecho con el poli tienes una apariencia más natural es más ligero entonces vas a probar y cuando vengas a tu siguiente cita si te fue mal con el poli ya no lo volvemos a aplicar y si te fue bien bueno entonces la mano que tenías en acrílico ya la empezamos a hacer con poli y si es como de negociar siempre como que aceptan y y está chévere eso conocen ellas algo nuevo y ustedes y se sienten como mira es que a donde yo voy la muchacha siempre tiene unas técnicas súper novedosas entonces está chévere eso también que ellas se sientan así con qué fresas trabajas por la parte inferior esta fresita es de carburo ya me quedo trabajando con ella porque además por su forma por su diámetro me ayuda mucho a trabajar por la parte interna del borde libre sobre todo cuando quiero hacer esas correcciones cosa que no me permite tanto esta fresa por el diámetro y por la forma ¿sí? que no me coopera mucho para tratar de corregir la parte interna y darle curvatura a la curvatura que yo quiero entonces ahora pues trabajo mucho con esta fresa con esta fresa hago retiros bueno tengo varias de estas pero con esta con esta forma de fresa hago retiros tanto de gel como ¡ay! como de acrílico como de poli no todo lo hago con esa fresa las tenía en la tienda y ya no tengo existencia pero yo creo que en 10 o 15 días vuelven a llegar bueno ya tengo el pedido montado desde hace tiempo pero como son de afuera pues pasan por tema de aduanas a veces la retienen más días entonces hay cosas como que no dependen directamente de mí pero ya el pedido está y espero que en unos 10 o 15 días puedan llegar a mí no me sale el degradado con gel sí el degradado con gel ni siquiera muchachos bueno yo la otra vez hicimos un live con eso que también les di un truquito por ahí ah bueno por cierto vean bueno no sé si lo van a poder ver pero ayer estaba haciendo unos degradados con gel a lo mejor no se ven bien porque todavía estos son de dos colores este el degradado con gel tiene su truquito y a veces ni siquiera necesitamos el pincel de degradados para degradar con gel yo también tengo mucho que procesar bueno fíjense que creo que fue el jueves pasado que también nos conectamos en un live yo creo que siempre hay temas importantes que podemos tratar y que siempre que si nos ayudan a ser mejor pues bien por aquí nos podemos conectar me gustaría de vez en cuando tener alguna invitada ¿verdad? que nos platique de su trabajo de dónde está de cómo lo hace de cuánto tiempo tiene y así todos nos vamos conociendo y vamos haciendo una comunidad que va creciendo crecen ellas porque después del live vamos a ir todas a seguirlas y crecemos todas aquí porque bueno alguna de pronto tiene una historia que a otra la motive o con la que otra persona se pueda identificar ah hay un caso que les quería platicar y es este no sé no sé si lo logran ver pero pasa a veces que nos llegan clientes con la uña natural no vean las líneas que tengo encima ahorita les voy a explicar por qué pasa que cuando la cliente tiene la uña muy corta probablemente la uña no está uniforme en los puntos de crecimiento si les ha pasado eso que de pronto tienen un punto de crecimiento que bueno que de pronto tienen un punto de crecimiento más arriba que el otro que vamos a hacer en estos casos bueno en estos casos lo que se hace es muchas veces lo que hacemos es empezar a limar por el punto de crecimiento que está más arriba si y ese es un error porque al limar el punto de crecimiento que tenemos más arriba vamos a querer igualar este punto de crecimiento a este quiere decir que nos vamos a estar comiendo este punto de crecimiento que es donde en realidad debería estar este otro punto de crecimiento pero que probablemente está aquí y se corrió porque a lo mejor ella lo que hizo fue arrancarse la uña como se las arranca mi esposo y entonces se lleva el punto de crecimiento horribísimo ahí me está mirando él se arranca las uñas él se las arranca se las arranca porque me tiene miedo porque nunca tienes tiempo de atender a mí hay quejas hay quejas hay quejas vamos a dividir la uña primero por la mitad o lo que debemos hacer es dividir la uña por la mitad y vamos a empezar a trabajar en el punto de crecimiento que tengamos más cercano al borde libre vamos a darle estructura a esa mitad de la uña y luego imaginariamente vamos a trazar una línea de punto de crecimiento a punto de crecimiento pero no al que tenemos más arriba al punto de crecimiento imaginario y en base a ese vamos a darle estructura a la otra mitad esto va a permitir que cuando esta uñita vaya creciendo este punto de crecimiento se va a ir corriendo va a ir recuperando su posición ideal su posición correcta y ya no vamos a tener que sacrificar este punto de crecimiento que si estaba bien como se puede ir corrigiendo el problema me imagino que es el de sobrelimado con la cliente cuando hay sobrelimado y la uña está larga como me pasó a mi a ver les voy a mostrar por aquí donde estará donde estará bueno vean esto muchachas no sé si lo pueden ver porque no sé si los comentarios se los permiten pero ahí no hay sobrelimado esa uña fíjense donde está el punto de crecimiento ni lo toqué ni nada así es como debe quedar un trabajo en laterales pero esa no era la que les iba a mostrar les iba a mostrar era esta bueno en estos días me llegó una cliente con una uñita larga sobrelimada en esos casos que se debe hacer se le debe sugerir cortar la uña o sea quitarle la luz al borde libre vamos a completar con poligel vamos a hacer esa corrección con poligel en los laterales y ya después vamos a hacer todo el trabajo que hacemos y en la medida que esa uña vaya creciendo pues vamos a ir recuperando esos puntos de crecimiento ok pero si la cliente no se quiere dejar cortar la uña cuando tiene los puntos de crecimiento comidos también tenemos que aclararle que no podemos garantizarle que la uña no se le vaya a partir porque no tiene base el borde libre no tiene base entonces en cualquier momento con cualquier golpe se le va a partir hay clientes que tienen uñas más angostas y quieren que les limes pero usted como ya sabe lo que implica limarle usted le va a explicar este entonces bueno la semana que viene yo creo que podemos tocar otro tema ahí vamos viendo cuál puede ser un tema importante para que lo platiquemos ok gracias por haber estado aquí no se olviden de compartir en sus historias los alguna captura de este live de este y etiquetarme para yo también compartirla en mis historias y pues que todos nos ayudemos a crecer nuestras cuentas ok fue un placer para mí también que ustedes estuviesen aquí gracias por escucharme porque hablo mucho lo sé este y espero que hoy se hayan ido con algo de aprendizaje con un poquito que hayan aprendido para mí ya es bastante que tengan buenas noches descansen compartan para poder dejar el live guardado bye